Muy pero que muy buenas amigas del canal, atención que tenemos novedades de Olga Moreno y también de Rocío Flores que hoy cumple 8 años nada más ni nada menos, arrancaba el día con un cafelito saliendo a pasear a Roma muy bellas vistas siempre, si algo tiene Rocío en su perfil es que siempre nos trae muy buenas vistas vamos a ver aquí un poquito más, también aquí una fotito con la pequeña Lola Flores la hermanita que tiene con Olga y obviamente lo más importante hoy hacemos 8 años de novios y lo queremos compartir, no, y lo celebramos viniendo a comprar cosas de caballos no sé exactamente a qué se refieren, tal vez porque, ahora sí, ahora sí sé a qué se refieren Lola, Lola entrena polo, entrena polo con el caballito y demás y por supuesto requiere equipamiento, requiere seguridad, a veces la lleva Olga, a veces la lleva Rocío a veces la lleva Antonio David, no, una actividad que disfrutan todos en familia así que yo eso me alegro, no, porque una familia que no, como sabéis, Antonio David y Olga ya no están juntos, este tipo de cosas, estos momentos que los unen a todos son momentos valiosos, por así decirlo, no, así que 8 años además, si nos vamos un poco más a lo personal, Telecinco inventó infinidad de veces de que Manuel le metía los cornos a Rocío, de que cuando Rocío se iba de viaje venían otras chicas a la casa, cuando Manuel es un pan de Dios el muchacho obviamente, a ver, si yo saliera con la nieta de Rocío Jurado también le tendría como un afecto especial, pero Manuel está haciendo y hizo muy bien su trabajo y 8 años son lo más importante, no, así que esto lo vamos dejando por aquí muchísimos posteos hoy por parte de Rocío Flores y un moreno una ola moreno que anda un tanto borrada, sí, de las redes sociales hoy hemos tenido la boda de Ángel Cristo que aparentemente tanto Agustín como Olga estaban invitados pero no se los vio, no se los vio en la boda de Ángel Cristo que ha traído telita, la boda de Ángel Cristo pero Olga, recordaréis, como informábamos hace algunos días, hace algunas semanas de que Agustín le está buscando sitio en Telecinco le está buscando sitio en Telecinco a Olga le fue muy bien cuando su participación de supervivientes fuera y dentro del programa porque dentro del programa no estuvo nada porque todos le hicieron un boicot y un complot para echarla un poco más siempre la nominada fácil era Olga y Olga no respondía Olga decía no pasa nada, cariño, etcétera, etcétera y fue la segunda expulsada y querían que fuera la primera expulsada si no hubiera sido porque Adara, bueno, tuvo problemas tuvo serios problemas Adara Molinero, guapísima que además yo no daba un duro por ello me terminó sorprendiendo hoy en día la ha sido en Instagram me parece una chavala majísima al igual que Marta Peñate al igual que Marta Peñate así que nada, lo vamos a ir dejando por aquí estoy ansioso esperando los últimos movimientos cuando Olga Molinero nos comente a qué programa va a ir a trabajar cómo va a ir a trabajar qué es lo que va a hacer así como Antonio Veid que hace dos semanas no se sabía nada de él después empezó a hacer directos y la vida sigue así que aquí estaremos para informar cuento con vuestro like vuestra suscripción vuestro comentario y sin mucho más que nadie nos vemos en la siguiente noticia ¡Gracias!